¡Suscríbete al canal! ¡Listos para ser testigos de la presentación especial de uno de los grupos que se han destacado por sus corridos pesados! ¡Salud por los negocios, familia! ¡Salud! ¡Se me abren las copas diciendo! ¡Salud! ¡Que te voy a interrumpir a mi cara! ¡Nacieron en la tierra del tequila! ¡Guadalajara, Jalisco! ¡Salud! ¡Salud! ¡Se me va a descargar la ciudad! ¡Son cuatro gallos que les apasiona cantar corridos! ¡Y esta es una historia cierta que pasó por Afaxingán, compadre! ¡Y échele inquietos del norte! ¡Quitando con mucha rabia! ¡Y montado en su caballo! ¡Y corridos bien pesados! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Jol! ¡También les encanta cantarle a la mujer! ¡Dios! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Ya no puedo vivir sin ti! ¡Es el fin! ¡Ahora sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Aviéntese un buen trago de bucanas porque ya están aquí! ¡En persona! ¡Frente a ti! ¡Ellos son los padres del corrido! ¡Padres del corrido! ¡Los inquietos del norte! ¡Ay, ay, 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 hombre! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Se está poniendo bueno! ¡Es agente de Stactore! ¡Y se llegó la hora del desmadre, compadre! ¡A ver, compadre! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Aviéntense el acordeón! ¡A ver, compadre! Estaba yo fatigado Poco desesperado Por el impero de vivir Si agarré mi camino Corrupto a San Bernardino Que progresar mal lo deviene En San Pancho me encontraba A todita la plebada Vine a traer seis kilos Yo ya me sentía cansado Pero después de solvearlo Puse yo bien al tiro Luego que se calmo todo Me lo monté yo a la lobo Me pido que agarré el frigüé Pasé por un lado Y otro Y se pasé En mi boca El 5 era ya el frigüé Pasando el 58 Que me había acabado un 8 Subiendo la costa arriba De ver si la subida De perico en perico Llegando a Santa Clarita A ver una vez tequila A ver una vez tequila ¡Vamos a Santa Clarita! Al cruzar por San Fernando Corrido si va es ¡Vamos a Santa Clarita! ¡Vamos a Santa Clarita! Pero en eso que me llaman Unas borras de Santana Llegando a Santa Clarita Quiero que se chinguen esas de Vulcanas. Pásala y pásala y pásala y pásala hasta que se acabe toda. A ver, dice. Estamos en familia. Salud por los negocios, familia. Correo las copas diciendo salud. No tenía Vulcanas. Era una gran fiesta en tu casa. Trara una banda y a un grupo norteño. Jogando unos corridos. La plaza del sol, le huele a la cara. Ya que mi sorbiente ericó. La banda era salud. Porque el negocio ha crecido. Saben que en Guadalajara. Muchos kilos han vendido. Y que de la mera perla. Era lo más efectivo. Tienen propiedades talentosas. Arriba, Guadalajara. La banda de Cucuta, Cacabanda, Colombia. Eremos mejores clientes. Tienen propiedades talentosas. Tienen propiedades talentosas. Tienen propiedades talentosas. Guadalajara. A comer el perro a tu gente. Tienen propiedades talentosas. Tienen propiedades talentosas. Tienen propiedades talentosas. Tienen propiedades talentosas. ¡Araba, Guadalajara, compañeros! A ver, compañeros. Vamos a pedir a la gente por favor que se apague. Que se apague. Bueno, a ver compadre, avíntatela de cuando me lleven al ser interior, todo les pido un gran favor. Vamos a pedirles que se calmen compadre. Que no me avienten agua bendita. Que no me avienten agua bendita. Que no me avienten agua bendita. Cuando me lleven al ser interior, solo les pido un gran favor. Que no me avienten agua bendita. Quiero que me avienten agua bendita. Que no me avienten agua bendita. Una vez más, vamos a despreciar. Solo me culpo. Y me condeno Por haber sido un borracho yo Un borracho y un desobligado Culpo a mi suerte por su traición Nunca quise agarrar los consejos Que me diera mi madre y mi papá Mis hermanos y buenos amigos A mis enemigos los quise más Todo lo me culpo y me condeno Por haber sido un borracho yo Un borracho y un desobligado Culpo a mi suerte por su traición La verdad que les queremos agradecer de todo corazón Que se hagan tomar la molestia de estar esta noche aquí presentes Apoyando la música de servidores Los inquietos del norte Arriba Michoacán y sus barras de raza Estamos bien contentos de estar aquí con todos ustedes Está la raza de Jalisco también Arriba Jalisco Primo Vamos a meter una canción que se llama Ya no puedo vivir sin ti La raza de Sinaloa La raza de Zacatecas Para toda la raza de Modesto A toda la raza de Merced que está aquí presente Arriba Patamarillo Primo Echa la chicada sucia lo que retombe el acordeón Y que salga de tu ronco Andaba el aire en un silbido La luna con su luz nos alumbró Cuando besé tus labios me encantaron Y disfrutamos toda la pasión Hablamos que compromisos no habría Que al fin sería mejor para los dos Más como un tonto yo me enamoraré Y hoy que estás a mi lado te diré Más como un tonto yo me enamoraré Ya no puedo vivir sin ti Que al fin yo me envío Dios te devono hablar Que se escuche hasta México, papá Vivir junto a mí De veras, que nunca pensé enamorarme así de ti Como un adolescente Pero la verdad es que ya no puedo vivir sin ti, chiquita Mi amor, el fuego divino En el vino, el principio De un amor divinidad Que se escuche Y dime que tú quieres Vivir junto a mí Vivir junto a mí Y la traemos como cola de tacuache O como cabeza de azopilote Y aviéntese un trago, compa Monche En este rancho de la florida Con un vengallo salió muy fino Y placado de día y de noche ¡Échale chingalazos, compadre! De mi boca nací de patrón Le dio la orden a la mesera Venimos grifos, hoy los inquietos Ahorita empieza la borrachera Lo que me inspira pa' ser billetes Siempre han sido las bellas mujeres Ahora ella siempre arriesgó el pellejo Pa' complacer a lo que ellas quieren ¡Échale! Yo soy de la Sierra de Guerreros Así lo grita mi compa Monche A mí me encanta jalar en la banda Y que me canten cantos del norte De California y más pa'l norte Mucho ya saben que soy maldito A cuantas veces me lo he rifado De corazón me encanta el peligro ¡Échale, compadre! Mi hermano Jorge, Rubán y Horacio Que saltan bien y vinculan también Y yo Me llamo callos de corazón Y en los termines se han puesto en grueso En una truca escalea y del año Siempre lo han visto pasear tranquilo Levanta el asiento, Colonel, Jorge Pásame a treinta mil de los gringos El porvenir hace tanto Arroyo Verde y Santa Rosa Te escucha mucho sonar un cuerno Porque Monche es un lera de la sierra ¡Échale, primo! Ahorita un saludo para todos Raza de Guaymas, compadre ¡Les queremos! Les queremos informar La mesa asertida Es asertida También están solicitando El corrido de la Huaca Para toda la gente de Modesto, California Esa gente de Sacramento La gente de Oakland, California, compadrito Eso ¿Le cayó la FBA ahí? ¿Y lo chingó? Eso, compadre Ahorita se lo metamos, compadre Para el gallo de Morelos Un saludote, primo Les queremos informar Que esta noche Esta noche estamos grabando Estamos grabando el concierto en vivo Estamos grabando en vivo todo Para que aproximadamente para el mes de enero Esta presentación salga Salga en un DVD, compadre En un DVD en vivo de Los Inquietos del Norte El primero que vamos a sacar Y nos gustó hacerlo aquí en el Stacton Especialmente en el Flamingos de Stacton, compadre Pero queremos que se escuche un pinche grito bien chingotro ¡Nos escuchen fuerte! Y para celebrarlo Vamos a meter este corrido que se llama La muerte en un sueño Y se vamos a meter con mucho gusto Me eché una recostada Para alivianarme un poco Ya que me sentí escudido Para alivianar mi cuerpo De noches y cuatro días Para alimentar el sueño ¡Viva! Empecé a soñar que iba En dirección al infierno Que la muerte con sus brazos Me cubra mi rostro entero Pero que tan real sería Que en el sueño me iba yendo Pues especial lucharle Con aquella rabia mía Aunque no No, no, no Morirme yo no quería Por ti señor, me lo he dado Pero me he dejado Corazón retumbaba Y los ojos no se abrían Mi cuerpo todo bien queso Y mis manos ya bien frías Ya he vuelto a hacer la cama Y después me despertaría Ya que estaba yo desperto Pero no lo podía creer Estaba todo sudado Pero después reaccioné Esta vez no me tocaba Esta vez ya la libré A nadie se lo deseo Que sueño esta pesadilla Aparte de sentir gato Sientes que se va la vida Y la muerte es tenebrosa Y engacho que sentirla Vamos a meter Vamos a meter Es uno de los corridos Uno de los corridos Eso Más suavecitos Que traemos Para todos ustedes A ver compadre Yo le quiero mandar Un saludo Para la gente De Seattle, Washington Especialmente Para mi compa Ismael Mendoza Y para toda la gente De Michoacán Rosa Vamos a meter Compadre Yo quiero aprovechar Para mandar un saludo Para mi compa Este cabrón No me más pedo que así Para el señor Homero Campos Con todo gusto Que le está haciendo el favor De acompañarnos Compadre Y también para mi compa César Vamos a aventar Esto que dice Más o menos así Compadre Te voy a descargar La chingada De hacerme erudada La cara Y no hay quien Me diga nada Yo olvido entre lo mejor Gracias al amor Que tengo Al peligro No le temo Y a la muerte Tengo miedo Por eso hoy Lo tengo todo Por eso hoy Vivo contento Esto que pidió Tierra Con la cima De espada Y de re Tierra Cantando Que me caiga La chingada Que derramos Y anapola Y también Vengamos De mota Soné Cuernos De chivo Y recumbré La tambora Quiero morirme Engrifado Engrifar Toda la bola Yo nací entre la pobreza Y eso a Dios Yo le agradezco Porque el destino Me hizo General Ya el día cero Y de nadie Yo me dejo Menos de Ningún El tiempo De hierro Cambié La vida Prestada Y que ven Que recantando Se nos carga La chingada A ver A ver Compare Hay que descenar Que esta noche Nos pondremos De motos Para la chingada Súbeme Salimos con rumbo Concord Tiramos directo Al rancho Como absorbimos Polvo Aliento Vamos Bustanas Cantábamos Todos Bustos 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 Salimos de ahí En el rancho O en el sol De la una y media Ya tenemos reservado Un hotel De cinco estrellas También se acabó Seis viejas Conmigo, pocha y camino, como la montañamos Para que llera un desmadre, para que bien disfrutamos Porque esas lindas mujeres, para que bien se comportaron A las cuatro de la tarde, la sala de reclutas de la lindada Que pasa en el desespero, que pasa en el despedida Otra vez ya nos pusimos, que pasa hasta la chingada Gracias, primo Nos tenemos que retirar, primo Muchísimas gracias por el apoyo a la música, servidores Gracias 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 Desde ese momento en que te vi Desde ese momento no te he podido olvidar Desde ese momento en que besé tus labios Desde ese momento no te he podido olvidar Entre más y más yo pienso en ti Más y más y más se agranda este amor Y yo nunca pienso dejarte de amar Porque eres la virgen que en serio he querido yo Dime la razón por la cual ya ni me hablas Porque esa es la angustia Que me está matando Y yo la verdad ya no sé qué hacer Sacarme del vicio o echarme a perder Cuando platicábamos en veces a solas Cuando en ese momento empezabas a decir Que yo soy el hombre que quieres en la vida Y que ojalá nunca dejara de existir Dime la razón por la cual ya ni me hablas Porque esa es la angustia Que me está matando Y yo la verdad ya no sé qué hacer Sacarme del vicio o echarme a perder Para qué quiero esta perra vida Si ya todo lo tengo perdido Ya me ha caído la mala suerte Y pa' vivir no hay ningún motivo Ya los tragos me saben amargos Y la miel me sabe a mi salada El sol a mí ya no me calienta Y las noches para mí son largas Mejor quisiera no haber nacido Para no recibir tanto daño Perdona madre si yo te ofendo Por lo que hoy estoy revelando Pero me siento tan destruido No llores madre que te hace daño Estos son los inquietos del norte Con mucho sentimiento La mujer que de mí se ha burlado Yo no quisiera ni mencionarla Porque no merece que la nombre Ya que quisiera mejor matarla ¿Quién puede aguantar tanto cinismo Y que en tu casa te esté engañando? Ya no voy a darles más detalles Porque de rabia me estoy ahogando Mejor quisiera no haber nacido Para no recibir tanto daño Perdona madre si yo te ofendo Por lo que hoy estoy revelando Pero me siento tan destruido No llores madre que te hace daño No llores madre que te hace daño Le dejé caer la pistola Le dejé pasar una pero no dos Quiso sacar a bailar a mi morena Quien se que ese perro que pentado estoy Lo agarré del cuello y me lo fui llevando Hasta que lo saqué del pandango aquel En eso que se dejan venir dos perros Y en eso la pistola me desfundé Le dejé caer la pistola al primero Porque ya la sangre ya la trae hirviendo Y de los dos perros que detrás venían No sé para dónde después ya le dieron Sale para afuera todita la gente Y que subo yo en la troca mi morena No pasen mis tres cuadras que en eso veo A los dos perros que decían que eran fieras Al distante le bajé el video a mi troca Y cinco balazos al viento aventé En eso los perros parecían venados Y en unos segundos ya no los miré Me subí al frigüey y agarré el ocho ochenta Rufo patalinas agarré el frigüey El pandango me llegó a mí la noticia Que al que le dispare del mundo se fue Y en unos segundos ya no los miré Llegó a mí la noticia Que al que le dispare del mundo se fue Que al que le dispare del mundo se fue Lo que le dispare del mundo se fue Gracias.